¡Espera que encontremos un guante por aquí! ¡Bob tiene un montón de trastos viejos en el desván! ¡Vamos a caer, hermano! ¡Toma, castaña! ¡He encontrado un guante! ¡Debe de ser el guante viejo de Bob! ¡Seguro que a Darío le sirve perfectamente! ¡Chico, lo hemos conseguido! ¡Pero este guante es tan viejo que se cae a trozos! ¡Sí, le faltan piezas! ¡Ni siquiera tiene la canastilla para coger la pelota! ¿Veis? ¡Y le faltan las cintas que lo sujetan todo! ¡No puede usar esto! ¡Por lo menos se puede mordisquear! ¡No os preocupéis! ¡Sé de otro sitio en el que puede haber un guante que nos sirva! ¡Conociendo a mi hermano, seguro que ahora vamos... ¡al desguace! Perdón, he estado aguantándome todo el camino para gritarlo al llegar. ¡Qué gracioso eres! ¡Hola, carradura! ¡Son nuestros primos, Leo y Buster! ¿Cómo estáis? ¡Hola, carradura! No estamos muy allá. Verás, nuestro humano Darío necesita un guante de béisbol. Le hace falta para poder jugar al béisbol con el resto de los niños. Un guante de béisbol, ¿eh? A ver... ¡Hueles a simpático! ¡Soy simpático! Nos han traído esta caja de trastos de béisbol esta mañana. A ver... Tenemos pelotas de béisbol, guantes de béisbol, calzado de béisbol, corral de béisbol... ¡Mmm! ¡Apesta! Lo siento, chicos. No hay guantes de béisbol. ¡Ay! ¿Y de dónde vamos a sacar uno para Darío? ¡Estoy preocupado! ¡Tengo que... ¡Tengo que arañar algo! ¡Ay! ¡Perdón! Ya me encuentro mejor. Pero seguimos sin tener un guante para Darío. ¡Animaos, chicos! A veces, la solución está justo delante de tu morro. ¡Oh! ¡Corre, Frank! ¡Hoy empieza la liga de béisbol! ¡Y he oído que en el estadio regalan guantes de béisbol hasta que se los terminen! Recojo el guante que me lanzas, Esther. Y a veces detrás. ¡Hazme cosquillas y llámame inquieto! ¡Supongo que nos vamos al estadio! Rápido aprendes, joven gatito. Gracias, Caradura. ¡En marcha, mascotas! ¡Al estadio de béisbol! ¡Guantes de béisbol! ¡Llévense un guante de béisbol gratis! ¡Yu-hu! ¡Mirad ahí! ¡Guantes de béisbol! ¡Cojamos uno antes de que se acaben! ¡Es la hora de sacar la marra felina! ¡Lo tengo! ¡Eso es trabajar en equipo! Tenemos el guante, pero ¿cómo sabemos si sirve? ¡Vamos a probarlo! ¡A ver si atrapas una bola rápida canina extrema! ¡Menudo lanzamiento! ¡Y así se coge! ¡Está claro que el guante sirve! ¡Ya lo creo! ¡Es perfecto! ¡Es la hora del bailecito de la felicidad! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.